Rajoy Arropa Cospedal ante la cúpula del PP comparecieron juntos en un significativo acto en Madrid y el presidente del gobierno elogió así a la número dos del partido. No están los tiempos para palabras huecas. En unos momentos en que tanto se necesita la ejemplaridad y la gestión eficaz en la vida pública, poder hablar hoy de María Dolores de Cospedal es una suerte, un lujo y un privilegio. Este respaldo se produce en un momento de graves tensiones y críticas en el propio corazón del Partido Popular, desatadas por el caso Bárcenas. Rajoy eludió hablar del ex tesorero. Sí lo hizo Cospedal, aunque sin citarlo de forma explícita, se defendió así enarbolando la transparencia como bandera. Pero hemos hecho un ejercicio de transparencia como no ha hecho ningún partido político y hay muchos asuntos que hoy están judicializados y por lo tanto yo confío mucho en la labor de los tribunales y además me alegro de que estén judicializados y de que estén en sede judicial porque así conoceremos la verdad de todos. Cospedal ha querido dejar claro que en esta crisis se ha sentido muy apoyada tanto por Rajoy como por sus compañeros de partido.